Ok, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yeháhuah, Baha Shem, Yeháhuasai, Baha Shemakakodash, doble honores a los apóstolos, los ancianos de la Gran Peda de Molino. Y Shalom a ustedes hermanos, laburando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GMS Chicago. Regresando a hacer otro video por el Espíritu Santo. Ojalá va a ser edificante. Y este, lo que quiero hablar en esta lección es, en los tiempos que vamos a venir y hasta la hora de tentación y el gran final de ese gran día del Señor. Va a haber muchos milagros. Muchos, muchos milagros. Ok. Porque nosotros somos, estamos sin ayuda. Ok. Y nuestra ayuda, nuestro socorro va a ser en el Señor. Y los ayes, el cuchillo, la muerte, la destrucción, el hambre. Todo esto que viene a la tierra, al mundo, no nos va a tocar a nosotros porque nosotros confiamos en el Señor. Seguimos al Señor mientras pudieras ser hallado. Ok. Ok. La destrucción, los hambres, la muerte, la sangre, la espada viene a dos tercios de nuestra gente y a las otras naciones. Ok. Nosotros, básicamente, no tenemos nada que podemos hacer para salvar a nosotros. Nosotros, nomás, a seguir el Espíritu, seguir a Yahweh Bashiach, y Él nos va a cuidar, ¿no? Así de simple es. Ok. Este es Éxodos 14 y 14. Dice, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ok? Porque no tenemos nosotros nada físico con nuestra fuerza, ok, o con cualquier arma carnal. Si tienes una pistola o una espada, ¿qué es eso contra esa U? Que su bendición es la espada. Ok. So, físicamente, yendo contra esa U de Dome, ¿qué puedes hacer tú? Alright. No podemos hacer nada. Alright. Como nosotros, podemos ir contra esa U de Dome y su bendición, que es la espada. No se puede. Alright. Por eso el Señor, alright, va a pelear por nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Ok. Vamos a estar tranquilos. Porque parte de esos milagros, you know, va a ser porque, you know, como nosotros sin poder, sin fuerza, sin nada, podemos triunfar sobre esa U de Dome. No, sino con el Espíritu y poder de Jehová, Hashem, Yahoshai. Alright. Y no te puedo decir cómo va a pasar, qué va a pasar exactamente, pero no más sabemos que esa U va a venir como un diluvio. Va a venir con gran ira. Alright. Pero el Señor va a estar ahí a defendernos. Alright. Y peleará por nosotros. Eso es todo lo que sabemos. Y es todo lo que necesitamos que saber. Alright. Vamos a agarrar Daniel 12 y 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte... Ah... Dice que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. So, en el tiempo del fin, right, va a estar tan... Ok. El tiempo de angustia va a ser tan grande que va a ser un día como nunca ha sucedido en la tierra. Hasta que Miguel tiene que venir. Ok. Tiene que venir por parte de nosotros. Ok. Así de grande va a ser ese día. Así de grande va a ser ese día. Así de grande va a ser nuestra salvación. Alright. Cuando nosotros leemos los acuentos de este libro, las historias, de cómo el más alto ha librado a su gente. Alright. Esto va a sobrepasar todo eso hasta cuando el más alto nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que con gran milagros y señales nos libró. Va a ser más grande que eso. Alright. Este es Isaías 59 y 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Yeháhuah, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Yeháhuah levantará bandera contra él. Alright. Alright. So nuestro enemigo es Saúl Edom. Alright. Va a venir como río. Alright. Como un diluvio. Y en Apocalipsis 12 y 10, dice que va a venir con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Alright. So si él viene como un diluvio, con gran ira, va a venir con todo que está en su poder. Alright. Que es que? La espada. Alright. Las armaduras de hoy en día. ¿Qué vamos a hacer si tienes tú una pistola chiquita de mano? No, no va a hacer nada. ¿Y no? Pero eso es lo que los dos tercios y la gente que no está en la verdad, sinceramente, eso es lo que van a confiar ellos. En su pistola de mano. Ok. Su AK-47. Pero eso no es nada contra esa boda, man. Nada. Alright. So déjame agarrar esta escritura, nada más porque ya lo mencioné. Este es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Alright. So, cuando él viene como un diluvio con gran ira, el más alto va a levantar una bandera, un estándar contra él. Alright. El más alto va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos, man. Ok. Déjame agarrar. Isaías 30. Y versículo... 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo serás salvos. En quietud y en confianza serás vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Alright. So, en regresando a Yahweh va a Shimeo Shai. En reposo seremos salvos. Alright. Pero sabemos que solo el remanente va a regresar. Alright. En quietud y en quietud y en confianza serás vuestra fortaleza para el electo. Pero, ¿qué dice no quisiste hablando de la nación de Israel? Porque, ¿qué son? Como siempre... Explica las escrituras... La nación de Israel es de dura serviz. Ok. Y quieren ser todo... Que está inventado... Israelitas quieren ser todo menos una israelita. Quieren ser todo menos servidas, Señor. Y por eso van a ser destruidos, ¿verdad? Dice... Si no, ¿qué dijisteis? No. Antes iremos en caballos. Por tanto, vosotros oréis sobre corceles veloces. Cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Right. So, ellos confiaron en qué? Las cosas carnales. El caballo. La espalda. Right. Cosas así. Cosas carnales. No quisieron la protección en el Señor, man. Y no va a ser lo mismo en este tiempo, man. Ok. Ahorita es solamente lo que importa es el electo. Right. Dice, por caso de los elegidos, los días serán cortados, man. All right. So, déjame agarrar otro. Este es Isaías 41 y 14. No temas, gusano de Jacob. O vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Right. So, aquí el más alto nos describe como un gusano. Un gusano, man. No sé si ustedes han, si les ha pasado esto. Yo me acuerdo, you know, pisar en un gusano por accidente y nomás cuando miré el gusano estaba todo muerto. Allí en el piso, nomás aplastado, muerto, man. Y no, y lo pisé en un accidente. Así de frágil somos, así de sin poder estamos. Como un gusano en el piso, man. Pero que dice que el más alto es nuestro socorro. Ok. Déjame ir a esa palabra socorro. Que socorro significa una ayuda. Pero no nomás simplemente una ayuda. Ok. Pero una ayuda en tiempo de angustia. Una ayuda en tiempos malos. Y los tiempos malos vienen. Alright. El tiempo de angustia de Jacob viene. Y viene pronto. Y nuestro alrededor es nuestro Señor Jehová Pashim Jehová Shai. Alright. Y es todo lo que necesitamos que saber, man. Alright. Ahora es todo. Déjame agarrar uno más. Y lo puedo acabar con esto. Este es Jeremías 29 y 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros un fin que esperéis. Ok. So, el más alto. Alright. No nos enseñó. Y reveló todos estos misterios, profecías y entendimiento a nosotros para destruirnos, sino para salvarnos. Para darnos lo que esperamos. Alright. Y ese es salvación. Ese es el fin que esperamos. ¿No? Es salvación. Y nos va a dar eso porque confiamos en Él. Alright. Así de simple. Alright. So, ahí lo voy a acabar, hermanos. Ojalá este video fue el picante. Y como siempre, todo gloria y alabanza va. Y hasta la próxima. Shalom.